Bueno, tenemos una urna con dos bolas fucsia y dos bolas amarillas, ¿vale? Ahí están las bolas. Tenemos una urna con dos bolas fucsia y dos bolas amarillas. Sacamos una bola doscientas veces. Calcula la probabilidad. Calcula la probabilidad de que sea amarilla entre 110, no. Entre 80 y 110 veces, ¿vale? Esto lo podría hacer por la binomial, porque esta es una distribución binomial donde el experimento se repite doscientas veces. La probabilidad de éxito es un medio y la probabilidad de no éxito es también un medio. ¿Qué pasa? Que me salen unos números grandísimos. Entonces, es posible que pueda aproximarla a la normal. Voy a calcular la media de una distribución binomial es n por p. En este caso, doscientos por un medio, que es cien. Y la desviación típica es raíz cuadrada de n por p por q. Raíz de n, doscientos por un medio, por un medio. Raíz de cincuenta. ¿Cuánto es raíz de cincuenta? Para saber si una distribución binomial se puede aproximar a una normal, se tiene que dar que n por p sea mayor que 30 y que n por q también sea mayor que 30. Si no, estamos cometiendo un error muy grande. n sería doscientos por un medio es cien, mayor que 30, y doscientos por un medio es cien, que también es mayor que 30. Entonces, sí la podemos aproximar. ¿Cuál es la aproximación? Pues aproximamos una binomial de np a una normal de media, la media, y de desviación típica, la desviación típica de la distribución binomial. Entonces, tenemos que calcular, tenemos a la distribución normal de media, cien, y de desviación típica, siete coma cero siete. Y tenemos que calcular la probabilidad de que esta distribución esté entre ochenta y ciento diez. De que x esté entre ochenta y ciento diez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se llama lo que viene ahora? Tipificar. Para tipificar la variable y convertirla en una normal de media a cero y desviación típica de uno, se resta la media, se divide entre la desviación típica. Perdón, hay que hacer una cosa antes. ¿Qué se llama? Corregir la continuidad. Se le restan cero coma cinco por aquí. Y se le suman cero coma cinco por aquí. ¿Por qué? Porque la distribución normal es una distribución... ¿Qué? Continua. Sí. Sí. Porque la distribución normal es una distribución continua. Entonces, para aproximar una binomial, si yo cojo desde aquí, la normal me calcula desde la mitad de uno hasta la mitad de otro. Entonces, cojo este trocito de aquí más, para coger una unidad entera, porque si no me pierdo un trozo de aquí y otro trozo de aquí. Entonces, tengo que correrla cero coma cinco por la izquierda y por la derecha, si no me pierdo una unidad entera. Y ahora, sí tipifico. Sería 79,5 menos 100, partido 7,07, menor o igual que una normal zeta, 110,5 menos 100, partido 7,07. A ver cuánto da. Da entre menos dos coma nueve. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Esto lo has dado o no? Vale. Yo siempre, siempre, siempre me hago un dibujo, para tenerlo claro. En la normal, el cero está aquí. Aquí estaría más o menos el uno coma cuarenta y ocho. Y aquí estaría más o menos el menos dos coma nueve. Como la tabla me da desde aquí para abajo. Y quiero calcular este área, tendría que hacer de aquí para abajo, menos de aquí para abajo. ¿Vale? Esto sería, lo voy a poner aquí, la probabilidad de que zeta sea menor o igual que uno coma cuarenta y ocho, menos la probabilidad de que zeta sea menor o igual que menos dos coma nueve. No quiero redondear. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dos décimas? Vale. Uno coma cuarenta y nueve. Sí, porque en la tabla viene hasta dos décimas. Ahora bien, esta probabilidad no la tengo en la tabla, porque la tabla me da desde números mayores que cero hacia abajo. Entonces, este trocito es igual que si yo pusiera el menos dos coma nueve aquí, e hiciera este trocito. ¿Vale? Perdón, más dos coma nueve. Y este trocito es uno menos de aquí para abajo. Es decir, uno menos la probabilidad de que sea menor o igual que dos coma nueve. Y ya me puedo ir a la tabla. Zeta menor que uno coma cuarenta y nueve. Uno coma cuarenta y nueve es cero coma noventa y tres diecinueve. Menos uno más dos coma nueve. Cero coma noventa y nueve ochenta y uno. Y esto es. Cero coma noventa y tres diecinueve menos uno más cero coma noventa y nueve ochenta y uno. Que es cero coma noventa y tres clavadito. Está claro que la probabilidad, si la media es cien, y a mí me gusta también interpretar lo que estoy calculando. Si la media es cien y la desviación típica es ciento siete, noventa y tres, más o menos, entre ochenta y ciento diez, está la gran mayoría de la población. Solo queda un trocito por fuera.